A la una de la tarde, les voy a comentar, se aprobó que sean 12 equipos, simplemente. Una de la tarde hubo un cuarto intermedio, en el cual Universitario y Nacional Potosí, después de ese cuarto intermedio, reconsideraron su propuesta, porque ellos estaban a favor de que simplemente existan 12 clubes en el siguiente torneo. Posterior a este cuarto intermedio, dijeron, reconsideremos por favor la propuesta, que ahora sí estamos a favor de que estén los 14 clubes. Entonces, por simple mayoría, 8 clubes que estuvieron a favor, estuvieron en contra de esta propuesta, Wilstermann, Oriente Petrolero y Bolívar. Entonces, los demás 8 clubes apoyaron a que el próximo torneo, que va a arrancar a propósito el 10 de agosto, con los 14 equipos, ya estaría arrancando el torneo Apertura. Ha concluido más un Consejo Superior en esta ciudad, donde la voluntad de más de dos tercios de este Consejo Superior ha decidido que para la próxima temporada, que se inicia el 10 de agosto, la liga cuente ya con 14 clubes. En próximas reuniones del Consejo Superior, vamos a debatir, vamos a ver, vamos a analizar lo que vienen a ser los próximos clubes que van a formar parte de esta liga. Nosotros somos respetuosos de la norma. Guavirá es un equipo que está descendido y ahora actualmente pertenece a la Asociación Cruceña de Fútbol. Aurora tiene que disputar sus dos o tres partidos, en peor de los casos, en caso de que haya empate en punto. Por lo tanto, la convocatoria, la norma, los reglamentos, sí se tiene que cumplir y tiene que acabar completamente el torneo. El Consejo Superior va a una próxima reunión, en el momento que hagamos convocatoria y ampliemos nuestro calendario, porque esto ustedes saben, ahora en vez de 22 fechas, esto sufre una modificación para 26 fechas. Y es ahí donde la insertación de este nuevo calendario es donde nosotros vamos a definir. ¿Qué va a pasar con el tema de Guavirá? Guavirá, como está en los estatutos, en las normas de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, está descendido Guavirá. Y los partidos de ascenso y descenso indirecto se van a disputar primero este fin de semana en Villamontes, cuando debe enfrentar Petrolero del Chacoa al conjunto de Aurora a las 15 horas con 30 minutos. Después de esto, seguramente habrá un ganador, un perdedor, en dos o tres partidos se va a conocer al próximo ascendido o descendido del seno liguero. Y en un próximo consejo se va a tomar en cuenta qué equipos podrían subir. Se dice que se está analizando la posibilidad de invitar al recién descendido Guavirá o también podría ser Aurora o Petrolero del Chaco. Sin embargo, ya se han manifestado algunas fuentes en decirnos que podrían escoger a un equipo veniano y a un equipo tarijeño. Así tendríamos unificado el fútbol de la Liga del Fútbol Profesional a nivel de Bolivia. Pero, ¿qué opina el presidente del Tigre, el señor Currenc? ¿Qué? Bueno, se haya aprobado 14 equipos en el torneo liguero. Está bien, porque integra al país, ¿no? Sin embargo, la forma en la que se ha hecho, o sea, si ya se había perdido en la mañana, se debería mantener eso en la tarde. Eso nos deslice un poco lo nuestro, ¿no? O sea, nosotros hemos votado para que vayan los 14 equipos, entiendo así, hay que respetar esa votación. Pero ya lo importante es que usted ha hecho. ¿Se estaban dejando mal los estatutos? ¿Por qué no decía eso? No voy a referirme al tema, ya está aprobado. Ahora hay que apoyar para que los que suban integren al país, ¿no? ¿No va a tener ningún problema, por ejemplo, el Tigre en viajar a Pando, a Villamonte? Felices, pues, de ir a Pando. ¿Y el tema económico? Pero ellos tienen que venir también, pues, ¿no? Si la competencia es no solo para nosotros, para ellos también. Si debes integrar al país, ¿no? Por el de 20 debería tener un representante. Venis el ideal, ¿no? Tapando, subiría a Venis el ideal. Tarija. Tarija ya está, pues, el tesoro, ¿no? Yacuiba, o sea, que ya faltaría solamente tenisidad. Real Mamorea, acuérdense, venía a jugar Real Mamorea aquí con nosotros. Ticara Sport, 365. Es clara, integrar al país.